¿Qué tal amigos de La Postadero? Hoy los recibimos acá en el predio de Foetra que gentilmente se dio sus instalaciones para poder armar todo en exposición de toda la línea de producto que tiene Campinox Bueno, ahora les vamos a presentar lo que llamamos iglú grandes es decir, que tengo atrás mío un iglú Aymara es un iglú de dos dormitorios con un comedor en el medio dormitorios que tienen dos metros por uno cincuenta en los cuales, como les digo siempre, colchón de dos plazas sin ningún problema entra perfecto y después un comedor con un avance hacia adelante y el mismo avance lo tienen del otro lado es decir, se puede entrar por los dos lados, se puede abrir todo y hacer todo un solo paso, digamos o un techo más grande, si quieren decirle por supuesto, todo con varilla gruesa costuras termoselladas un iglú importante Bueno, y de este lado tenemos el modelo Melipal el modelo Melipal lo tenemos en cuatro, en seis y en ocho personas es una carpa, la verdad, muy muy cómoda doble ingreso, tiene ingreso por el frente, por el abside ingreso por detrás, el doble techo tiene una puerta grande costuras todas termoselladas, varilla de nueve y medio de nueve milímetros y medio bueno, una carpa importante, muy cómoda mis hijos, mi hijo el año pasado se fue de vacaciones con los dos mis dos nietos en una y la verdad que la pasaron bárbaro ahí adentro la verdad, una carpa muy completita, muy cómoda para la familia, ideal bueno, les agradecemos la visita los esperamos como siempre en nuestra página web www.campinox.com.ar de más está decir que todos nuestros productos son industria argentina y bueno, como siempre los esperamos y bueno, como siempre los esperamos